Gracias. Gracias. Hello. I'm here. Hello, Ronald. Como esta? How are you? Almost here again. Fine, thank you. And you? Very good. Ronald, do you have washing? You're tired? Yes. So you're going to sleep after this? So you're going to sleep after this? Yes. Okay, Ronald. Today, I… I… I have traveled to San Salvador. You traveled to San Salvador today? Two times, yes. Twice. Two times. Twice. As you said, two times in English. Twice. 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 Where do you live? Guachapan. Wow, yeah. So it's far. Yes. Why did you go to time? One hundred kilometers. One hundred kilometers. One hundred kilometers. Why? Why did you go to San Salvador? Um… The… Sunday… No. Monday… Wednesday… and Friday… Why do you go to San Salvador? I… I go to San Salvador in three days in a week. Three days a week. Monday… Monday… Wednesday… and Friday. Monday… Why do you go? Um… Because… it's my… my job. That's… Oh, okay. And what's your job, Ronald? Three days in San Salvador and two days in at home. At home? Working at home. Yes. And what's your job? What's your job? My job is in the International Justice Mission. is… is… an… organization… we are working for the… support… and… support… 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 for the… rule of law… rule of law… and… law enforcement… law enforcement… law enforcement… So… it's like an… Yes. Yes. It's… it's a ONG. Non-governmental institution. Okay. Non-governmental institution. Non-governmental institution. Uh-huh. And… our court… is… with the PNC in the… uh… prosecuted… office… in here. So that's your job? About criminal activities. Yes. So you're a lawyer? And criminal investigations. So you're a lawyer? So… you're a lawyer. Okay. Very good. So that's why you're studying a master class. Yes. Master in criminology. Oh, really? That's very interesting, Ronald. Yes. Criminology. Wow. It's very interesting. And in this country, you will have a lot of work with that. Yes. Yes, it is. Yes. Very difficult. Okay, Ronald. Do you want to know something about the class? A topic? Do you want to recall? Un tema que quiera reforzar? Or if you want to practice just pronunciation? Solo pronunciación? Puede ser solo eso. No, no. And specifically, I think… The last one… Idioms? The last topic? About… Idioms? No, no. About the… When you are seeking… Headache, estomac, all that's… Oh, like the illness. Cuando tienen enfermedades. Cuando tienen enfermedades. Uh-huh. Yes. How to talk about… Espérame un momentito que aquí tengo una slide sobre eso. So I have a slide about that. As I taught you… Or that I taught it. I sent you a tiempo. Let me look for it. Can I website any of theí about… So about the illness, that's what you want to know, right? Like when people are sick. Yeah. Okay, let me look for that slide. Okay, I have it right here. Okay, so I have some sickness in here, some illness. So, for example, we have a stomachache, that means that my stomach hurts, right? My stomach. Fever, that's a temperature. Okay, stomachache. High temperature. High temperature, or you can say fever. Sunburn, this is when you go to the beach and the sun burns you, that's a sunburn, okay? Sunburn, ¿me entiendes qué significa sunburn, verdad? Yes, it's like quemado del sol. Quemadura, yes. Quemadura del sol. Por sol, ajá. Yes. Backache. Backache. Seca. Esa dolor de espalda, right? Then we have a broken bone. Broken bone. Eso es un hueso quebrado. Luego we have a snake bike. La mordida de una serpiente. Pero aquí, fíjese que también, if, for example, you have a mosquito bite, si un zancudo lo picó, no, la picadura, se dice mosquito bite, yes. Mosquito bite. El mosquito bite es el mismo word en inglés y en español. Mosquito. Actually, no, porque para nosotros los mosquitos son nosotros, los chiquititos. Y lo que para nosotros es un zancudo, para ellos es un mosquito. Oh. Okay. Bruce. Mosquito bite. Estos son moretones. Bruce. Ajá. Bruce. Bruce. Okay. Cuff. Eso es una tos. Una cuff. 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 Rony nose. Esa es la nariz, ¿verdad? Ah, es. Como... Como mucha mucosidad. Con mucosidad. Sí. Rony nose. Rony nose. Chills es cuando usted tiene frío, pero le dan como esos escalofríos. Das chills. Son chills. Chills. Okay. Chills. 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 No. No, solo chills. Con S. Chills. Chills. Ahí estamos bien. Chills. Luego tenemos dizziness. Dizziness es cuando se siente mareado. Dizziness. So, if you want to say... Pero si solo quiere decir que se siente mareado, usted puede decir... I feel dizzy. I feel dizzy. I feel dizzy. Estoy mareado. Dizzy. I feel dizzy. Dizzy. Acuérdese que la zeta en inglés suena como una... Dizziness. Como una abeja. Dizzy. 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 Ahí me la está pronunciando como la zeta en español. Tiene que ser como una vibración. Dizzy. 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 No, así. Dizziness. Dizziness. No, vaya, espéreme. Así. Dizzy. Dizzy. Es que me la pronuncias con la zeta en español. Dizzy. Tiene que ser con la zeta en inglés. Es como una pequeña abejita. Imagínense. Dizzy. 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 Ahí más o menos. Dizzy. 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 De práctica. Dizzy. De flu. Flu es gripe. De flu. O puedes decir influenza. Dizzy. Influenza. ¿Verdad? Influenza es lo mismo que flu. Y nausea se dice nausea. Nausea. La misma palabra. Nausea. La misma. Pero se pronuncia un poco diferente. ¿Verdad? Nausea. Ajá. Nausea. Ok, Ronald. Entonces esos serían mis 10 minutos con ustedes. El día de hoy. ¿Ya? Ya pasaron los 10 minutos. Qué rápido. Vale. Ok. Siempre así pasan aquí. Ok, Ronald. Sí, Sefan. Bye bye, Ronald. Ok, gracias. You're welcome. Bye bye. Have a good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye. I will see you tomorrow. Bye, everyone. Bye. Bye. Gracias. 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 Hello, Carla. How are you? Cansada. Ya. Pero tengo mucha. Bueno. Tengo. Fíjense en mi problema principal. Fueron los dos días. Yo no pude estar en clase. Ok. ¿Qué día fueron esos? Para repasar los temas. Eh. Es donde hablamos de. Is. Is there. Is there. Is there. Is there. Is there. Pero in question. Y también. Is there. No allowed. No allowed. Oui. No allowed. Entonces, allí es donde. Yo estoy de repente, repasar. De hecho, cuando. Usted. Fueron los ejercicios que usted me dijo que completaba. Entonces, por eso que no hallaba la lógica. Uh-huh. Mmmmm. Uh-huh. Entonces, me costó mucho hallar la lógica. Pero cuando se usa is y are, ese es el que me... ¿Le cuesta más? Ajá. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para usar eso? Y ese día dieron también, perdón, ese día también dieron direcciones. Y ahí es donde me confundo porque... It's. Espérenme, voy a buscarlo entonces en la slide para explicarlo mejor. Si se acuerda, ¿qué fecha fue? Fue el día martes y el día viernes de la semana pasada. Martes y viernes de la semana pasada. Dirección, Introduction. Instructions. Entonces sería como el 11. Ajá. Vamos a buscar aquí, 11, 11, 11, 11. How to use the easy, the art, and questions. Yes, yes. El directions fue... El siguiente día. Fue el 13. Si no me equivoco, fue un 13. Sí. Vale, ok. Le voy a compartir entonces aquí para que usted vea my screen. Gracias. Ok. Aquí, vaya. There is se utiliza... Este es en pregunta, ¿verdad? There is se utiliza cuando es una cosa singular. O sea, cuando nos estamos refiriendo solo a una cosa. Ok. Solo una. Y there are se utiliza cuando estamos hablando de más de una cosa. O sea, dos, tres, cuatro. Entonces, there is, we use it for singulars. And there are is for plurals. Ok. Para plurales. Entonces, esto es en una oración afirmativa. Pero cuando hacemos la pregunta, simplemente cambiamos el orden. Entonces, fija como is pasa a ser primero y there pasa a ser después. Ok. Entonces, yo pregunto, is there, y como estoy hablando de singular, menciono uno, ¿verdad? Y una forma de decir uno es a. Ah. Ok. Ah. Ok. Si eso... Estuvo cuando expliqué lo de las vocales, ¿verdad? Cuando se iniciaba con una vocal. Eso sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ok. So, entonces, is there a cat on the chair? Hay un gato en la silla. Are there cats on the sofa? Ok. So, hacemos, utilizamos un signo de interrogación para hacer pregunta y abrimos con el verbo to be. O sea, que básicamente igual, Carla, es básicamente igual simplemente de que cambio el orden de las palabras. Ok. Solo paso is primero y there después. Para contestar. Tengo que ver el... Tengo que ver el... Si es uno o varios. Ahí es donde me tengo que bajar. Y si es uno, es is. Y si son varios, es are. Ok. Ok. Eso es una forma de verlo, ¿verdad? Ajá. Ahora, ahora, aquí, este de how many es cuando vamos a preguntar algo, ¿verdad? Entonces, how many, y utilizo un nombre plural, como yo quiero decir cuántas sillas hay. How many chairs are there? How many workers are there? ¿Cuántos trabajadores hay ahí? How many es cuántos. Ok. How many, cuántos. Luego pregunto el qué. Y I, are there, siempre al contrario. Ok. So, how many, pregunto lo que yo me estoy refiriendo, are there. Si yo quisiera preguntar cuántas flores hay, yo preguntaría how many flowers are there, ¿verdad? Si yo quisiera preguntar cuántos lápices hay, ¿cómo sería entonces? Carla, ayúdeme usted. How many pencils are there? Yes. Very good. Very good, Cal. Entonces, that is the way we use it. And when you want to say the answers, cuando quiere dar las respuestas, vamos a irnos aquí, mire. Donde dice, is there a big house? Is there a big house? Estamos hablando de un singular, por eso mencionamos solo uno, ¿verdad? So, is there a big house? Si yo quiero dar una respuesta afirmativa, I say yes, ok, coma, y la afirmación, there is. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, en un orden natural, o sea, yes, there is. Si yo quiero dar una negación, yo digo no, there isn't. Negación, ok. So, esto es para preguntas cerradas. Si yo pregunto how many, obviamente tengo que dar un número porque estoy preguntando cuánto, ¿verdad? Por ejemplo aquí, so how many students are there in the class? Y aquí tengo que dar una respuesta completa. There are 20 students in the class, ok. Y es una respuesta completa. Y comienzo la respuesta siempre con there are, porque me están preguntando cuántos are there? Y yo digo there are, que significa I. There are significa I, ¿verdad? So, si yo pregunto aquí, por ejemplo, how many books are there in the library? ¿Cuál podría ser una respuesta? Ayúdeme usted, Carmen. O puede decir también there are many books, ¿verdad? Muchos, many. Ok, very good. So, así esta es una forma de hacer las preguntas y las respuestas. Eso es con respecto a un tema del que usted me explicó. Ok, sí. Luego, tenemos el de las direcciones. Vaya, direcciones no es tan difícil, solamente se tiene que aprender el vocabulario. Turn left, por ejemplo, significa girar a la izquierda. Ok, turn left. Turn left. Girar a la derecha sería turn right. Ok. Luego, go straight ahead. Esto es vete recto, vete todo, todo recto. Esto es go straight ahead. Ok. Ok. Luego, go past significa ve pasando. Imagínese que el objeto A es un restaurante. Entonces, yo le voy a decir que se vaya pasando el restaurante. I will say go past the restaurant. Go past the restaurant es ve pasando el restaurante. Ok. Como una referencia. Ajá. O sea, va para, usted va en el camino, va para tal lugar. Go straight ahead and go past the restaurant. Váyase todo recto y pasado del restaurante. Yes. Luego, cross es cruzar. Ok. Cross. Estos son verbos para referirse a direcciones. Yes. Ahora, tenemos preposiciones de lugar, prepositions of place, para referirnos también. Y por ejemplo, at the corner of, significa en la esquina de. At the corner of. Eso es en la esquina de. Luego tenemos next to. Ok. Next to significa a la par de. Opposite es como algo que está enfrente, ¿verdad? O puede decir in front, in front of, in front of, opposite. Between es algo que está en medio de dos cosas. Ok. Between. So, turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross, at the corner of, next to, Opposite, in between. Y con ellos hicimos esto, mira. Este mapa. ¿No estuvo usted en este día o no? No. No, ¿verdad? No, no. Va, hicimos un ejemplo aquí con ellos. Que era de. Vamos a hacer este aquí, por ejemplo. Yo estoy aquí en the convenience store. Que se llama 7-11, ¿verdad? Yo estoy ahí. Pero yo quiero ir hasta el post office. Ok. Entonces, on. On se dice para las calles. Por ejemplo, si me quiere decir sobre la Brook Street, me dice on Brook Street. Entonces, si yo estoy aquí, yo diría go turn, ahí sería turn left, ¿verdad? Turn left on Brook Street. Go straight ahead, go past the bookstore, go past the hospital, ve pasando la librería, ve pasando el hospital, and there's the post office. Y ahí está la post office. Ok. Next to the hospital, a la par del hospital. Next to the hospital, and in front of the school, en frente de la escuela. Right. Ok. Vamos a hacer otro entonces. Yo estoy en la escuela, I'm in the school, y yo quiero llegar a la police station. Police, police station. Ayúdeme a llegar, Carla. Sí, I'm in the school. On, on, sorry, good, Stein, Stein, ha, ha. A hell. A hell. Pero primero tengo que girar a la derecha, ¿verdad? Dígame turn right. Turn right. Ah, sí, porque estoy en este lado. Turn right. Good, 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 straight ahead. Y como dice, sobre, ¿verdad? Ok, on, on. On, on, on half, sweet. Ahí, turn, ¿para dónde? Eh, turn. ¿A dónde voy a girar? Ah, turn right. Ajá. On Jade Street, ¿verdad? Ajá. On Jade Street. Aquí cruzo, ¿verdad? Eh, no, va a go, sorry, va a pasar, I'm going past by Bykin. Ajá. By, Bykin. Ajá. Muy bien, solo tiene que aprender Sí, solo es de memorizarse el vocabulario para que usted pueda decirlo bien realmente que ahí no hay otra manera o sea, uno conoce el vocabulario y una vez conoce el vocabulario solo es de memorizarlo ¿Cierto? Ok, Carla, entonces eso sería por hoy, ya se acabaron los 10 minutos rápido, de hecho pasaron más Sí, gracias Ok, estás bien, Carla Adiós, buena noche Good night Gracias 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 Gracias